El suelo a Ibai, alias John Kelly, cualquier cosa que me pase, no tengo enemigo, vuelvo y lo repito. Vamos, explícame la situación, ¿qué fue lo que pasó? La situación es que hace cuatro años, en el 2018, un niño de siete años me mató a mi hijo de cinco. Entonces, fue con un arma casera, no se hizo nada, el padre anda igualito, nada pasó. Entonces, ahora el sábado pasado vuelve allí al barrio a buscar problemas con el hijo mío de 18 años. El mismo muchacho, el que mató a tu hijo. El padre del que mató a mi niño, porque el que mató a mi niño es un niño menor de edad también. Entonces, yo vine aquí nuevamente, porque me dijo a mí que sabe dónde yo trabajo y que a mí es que me tiene ganas. Es decir, que me está acechando. ¿Tú temo por tu vida? Yo temo por mi vida y lo pongo en las manos de la autoridad, que cualquier cosa que me pase a mí o a mi esposo, o a mi familia, el responsable es Rafael Soledad, porque yo no tengo enemigo. Soledad, mujer de trabajo, terminando mis estudios. Entonces, necesito que, por favor, las autoridades tomen cartas en el asunto. Y hagan algo, porque ¿qué van a esperar? Que él me mate, porque mate el hijo mío como matan el otro. Eso es lo que las autoridades están esperando. ¿Dónde fue eso? No, cuando era todo el yaque, barrio la bendición. Cuando tú pusiste la denuncia, mi amor, ¿qué te han dicho aquí en el ministerio? Me di en esta orden de arresto, pero los policías de alto del yaque lo tienen comprado. Y ellos, teniéndolo frente a frente a delincuentes, porque es un delincuente que está fichado miles de veces por robo y atraco. Lo digo a boca llena. No hacen nada. Teniéndolo frente a frente, no lo agarraron ni nada. Lo mandaron a correr. Ok. ¿Tu nombre es mi amor? Marisela Castillo. Una película. Marisela Castillo. 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 Marisela Castillo.